Y si hay una historia que refleja contundentemente una 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 efectividad, un poder transformacional del sistema, es la historia que viene una persona que realmente no debería haber tenido éxito, un hombre honesto, un hombre de su hogar, un hombre trabajador, un hombre que llevaba el pan a su a su a su mesa, a su hogar de una manera honesta. Pero vio una oportunidad y se conectó a un sistema y su mente comenzó a cambiar. Esta historia es una de las que más valoro, admiro y él sabe que lo quiero. Muchas veces en los chats nos cambiamos nuestras fotos con nuestros nietos, compartiendo esta libertad, cuánto amamos a nuestros nietos, agradeciendo por haber creído en que uno puede vivir de ingresos residuales. Pero dejemos que este ícono, que este epítome de lo que verdaderamente es el poder de conectarse a un sistema, sea el que nos cuente su historia. Con nosotros directamente desde San Juan, Puerto Rico, nuestro amigo, nuestro hermano, próximo oro, bronce lit con más de 200 mil puntos, Charlie Padilla. Charlie, los micrófonos son tuyos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy bien estar aquí en esta sala tan impactante, ¿verdad? Con tantos testimonios poderosos de estas jóvenes, Caterin, Ángela, la mamá de Estefanía. Así que, Ángela, ¿verdad? Así que, Giovanni, gracias. Gracias porque me has permitido compartir un poquito de mi historia aquí en esta sala tan importante. Y les cuento a todos los que están conectados que verdaderamente es una gran oportunidad. Es un gran proyecto y verdaderamente es impactante. Miren, yo vengo de una familia de nueve hermanos. Uno de mis hermanos menores fue el que me presenta a través de él porque yo me conecto a esta oportunidad. Y mi hermano José, en aquel momento lo estoy buscando cuando yo era el chofer de camiones de basura en Puerto Rico, manejaba buses de estudiantes, trabajaba los fines de semana. Y acá en Puerto Rico, diferente a muchos países, tú tienes que tener auto para moverte, para moverte a diferentes lugares. Y una de las cosas que pude en aquel momento, yo tenía un Toyota del 81 porque era el carrito que pude comprar. Y le dije ese día a José, te necesito porque tengo que sacarle piezas de un carro para otro. En aquel entonces mi esposa trabajaba en farmacia, vendía ropa. A pesar de que teníamos cinco entradas de ingresos, estábamos endeudados. Y el carrito que yo había comprado, creo que me había costado como 700 dólares. Pero cuando tú ganas poco, tú eres mecánico, tú eres el que pinta la casa, tú eres el que limpia el patio, tú eres el que hace de todo. Y miren, miren qué interesante. Cuando yo estoy escuchando, buscando a José, a José lo están invitando para que vaya a escuchar este tipo de presentación y que conozca una oportunidad que le iban a presentar. Mi hermano José va a la capital, a San Juan. Nosotros somos de Corozal, desde donde el doctor Nevarez. Y al otro día, José me está contando de qué se trataba. Me empieza a contar de una compañía que tenía unos productos. Y yo le dije, José, no te metas. No te metas, que eso no sirve. Porque yo le pregunté quién llevó esa oportunidad a mi pueblo y me dio el doctor Nevarez y ya Maribel había estado en otro negocio que el doctor Nevarez había estado. Y ahí fue donde José no me dio seguimiento en lo que hizo darme perseguimiento hasta que logra hacer una reunión en la casa de mi mamá. Y ese día yo voy a ver la presentación. Le doy gracias a Dios por ir, porque tomé la decisión de ir y escuchar. Era un día de cobro de seguro social, acá de pensiones. Le dije a Maribel, vete a cobrar la ropa porque hay dinero en la calle. Y yo cubro. Y hoy salimos de José. Ya nosotros, tanto Maribel y yo, habíamos planificado que no íbamos a ser parte de esta compañía. Y ahí entramos, voy a la reunión. Maribel obedientemente llega a las nueve de la noche, cosa horario más o menos que yo entendía que se acababa la reunión. Y cuando ella llega, yo estoy firmando los papeles e ingresando a la compañía. ¿Qué pasa? Que en ese momento yo tenía de las deudas uno de los préstamos atrasados. Yo dije, bueno, este, como quiera viene la carta de cobro, voy a invertirlo y me metí en la compañía. Pagué la membresía y entré. Pero recuerdo que había que comprar productos para activar la membresía. Yo no sé, José, 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 mi hermano debe. El otro día me estaba recordando que lo único que yo había comprado un producto de 17 puntos. Pero ese fue su 25 por ciento. Pero eso, bueno, gracias a Dios, gracias a Dios que me quedé y seguí haciéndolo. Pero qué fue lo que yo conocí primero? Yo conocí la compañía For Life, los productos. Imagínense que todavía para ese momento yo no había guía del éxito, no había un sistema de enseñanza. Y recuerdo que en una ocasión, Rafaela Santiago, que es mi mentora, Rafaela Santiago logra trabajar con Maribel. Y cuando siguen trabajando con Maribel en diciembre del 2002, este Rafaela logra que Maribel alcance el rango de diamante. Maribel, yo la firmé. Y yo decía que habrá hecho ella diferente. Y en una ocasión yo le dije a Rafaela que yo no iba, que yo no podía ir a una actividad que se llama un rally. Y yo no, yo le puse las excusas. Pero qué pasa? Rafaela sabiamente me conecta por teléfono. La oreja estaba ardiendo, verdad? Porque el teléfono era de eso inalámbrico hasta y un ratito Maribel, un ratito yo hasta que se agotó el celular. Pero créanme que lo que yo escuché por teléfono fue suficiente para que yo me conectara en enero del 2003. A entender la otra parte de lo que era la oportunidad. Y en enero del 2003 en adelante yo comencé a ir a todas las reuniones. Y comencé, pude ver la diferencia de lo que era vender un producto versus construir una red. Y en ese proceso, pues yo tuve que romper con muchas cosas. Cuántas cosas rompí? Mire, yo la cerveza que no me bebía, como dice Eduardo Marín, me la echaba por encima. Una era mucha y 100 eran pocas. Yo tuve que romper muchas cosas que eran hábitos malos, endeudado con nueve prestos. Yo tuve que hacer muchos cambios personales y le doy gracias a Dios a los audios y di. Que no sé si lo pueden apreciar. Este audios que empecé, empecé a imponer la información a mi mente. Porque yo decía, yo tengo que aprender, yo tengo que aprender a hacer esto. La primera guía tenía 44 páginas. Era una guía tan delgadita que yo la tenía. Y empecé a estudiar la guía paso por paso. Como era de poca página, se me hizo fácil leerla. Porque no había hábitos de estudio, de lectura. Pero yo quería salir de donde estaba. Yo quería salir de las deudas. Yo quería renunciar. Y le doy gracias a la línea de auspicio en ese momento. Rafaela, Ginny, José, mi hermano. Que todos contribuyeron para que yo me conectara. Que fuera la reunión, que fuera la reunión. Y fui paso por paso aprendiendo los detalles importantes de cómo aprender a construir la red versus cómo vender el producto. Pero cuando me pongo a estudiar la guía. Yo sé que la mayor parte de la gente habla de los nueve pasos del plan maestro para la duplicación. Pero me encontré con una parte de la guía que a mí me voló la mente. Le hablo porque a mí me voló la mente. Porque yo leía, lo que leía yo decía, estrategia para construir la red. Y no me hablaba de estrategia para vender productos. Entonces, como era una estrategia, yo decía, tengo que mirar. Tengo que mirar qué es lo que tengo que aprender a hacer. Y ahí me enfoqué en aprender detalles importantes. Me puse a pensar y a escuchar también más información de diferentes personas. Talleres, capacitaciones, para ir aprendiendo. Porque imagínense, una mentalidad de un empleado. Cambiarla de la noche a la mañana no era fácil. Yo estaba acostumbrado a hacer una labor y cobrar. Pero yo, cuando aquí me hablaban de regalías, ingresos residuales, romper con miedo, romper con un montón de cosas. Hay un audio que yo lo escuchaba mucho por los miedos míos. Que decía, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Que hablaba de la jetona. Pero en todo eso, todos esos audios a mí me fortalecieron. Los audios de Juan, los audios de Rani, los audios del doctor Nevarez. Pero, ¿quién me conectó a la visión de la regalía? Fíjense que fue un audio que se llama Impacto Residual. Cuando yo empecé a escuchar ese audio de Impacto Residual, yo le daba para atrás y para adelante. Y yo decía, yo tengo que entenderlo, entenderlo. Porque si yo quería salir de mis tres trabajos, yo tenía que aprender a ganar regalías. Y para mí el sistema, le doy gracias a Dios por el doctor Nevarez, por haber escrito esa guía. Porque yo digo que yo como copiólogo profesional, yo lo que miraba, qué hacían y qué hacer para poder enseñar. Y ahí fue donde, paso por paso, me di cuenta que cuando me encuentro en esa parte del sistema, me llamó tanto la atención que entonces sí le pude poner fecha al tiempo de que yo iba a estar trabajando en el municipio. Y desde enero del 2003 en adelante, aprovechando también estrategias de la compañía, que aquel tiempo el joint mitre le llamaban Power Pool, empezamos a trabajar con un Power Pool, ingresando personas, porque Nevarez nos lo decía siempre. Si tú quieres ser libre financieramente, estos negocios se construyen con gente. Y como decía la guía, en los talleres y en la guía, el producto, es como la gente mueve el producto, pero el producto no mueve a la gente. Y ahí fue donde empezamos a mirar esto más directamente, como decía el equipo. Todo el tiempo decía, te vas a convertir en un profesional en la industria de la red de mercadeo. Fíjense que uno de mis sueños era estudiar y hacerme profesional en algo, en alguna materia, porque fue lo que nos enseñaron en aquel entonces. Y cuando yo decidí entrar a la universidad, mi papá se queda sin empleo. Pero esta oportunidad, sin ruta de estudiante, pero esta oportunidad nos lleva a aprender la profesión de la red de mercadeo. Y cuando yo les comento de las partes del sistema, cuando empecé a estudiar punto por punto, ocho pasos para crear la red, me di cuenta que cada punto era como pasar una materia, era como pasar un examen. Muchas veces yo le preguntaba a un profesional, a un abogado, a un ingeniero, para ser ingeniero, si tú no pasas esta materia, te dan el diploma. No, pues mira, muchas veces le preguntaba a un profesional, para ser médico, te piden lista de prospectos. Me dicen, no, pero para ser networking profesional, si te la piden. Entonces hay unos fundamentos que yo dije, pues entonces, si yo me los aprendo bien y los enseño de manera, yo digo que de manera más básica, que la gente lo pueda entender, nosotros podemos aprender a enseñar el sistema a la gente, pero enfocado en enseñarle a la gente que sí tú puedes aprender a ser profesional en una industria que está marcando el paso, porque verdaderamente hay libros que lo confirman, y hay personas economistas que hablan de que la red de mercadeo es una industria. Yo lo que le puedo decir es que si no hubiese habido sistema, yo creo que yo hubiese entrado a una compañía más, a una compañía más de red de mercadeo, hubiese entrado a una compañía, mi esposa había estado en otros negocios, habíamos probado en otros negocios, pero era comprar productos, revender, pero cuando captamos la idea de pasar cada materia punto por punto, no ir detrás como un loco detrás de una posición, era enfocado en cómo cuántas líneas yo debería construir, cuántas líneas yo debería construir para tener estabilidad económica, y créanme que si ustedes miran de la página 100 en adelante la guía, internalizan bien, punto por punto, ocho pasos para crear la red, ¿por qué el doctor Nevar escribió eso? Pregúntese, y yo me lo preguntaba, ¿por qué escribió ocho pasos para crear la red? Y después a la compañía se le ocurre escribir una estrategia de la compañía, dice, bono de constructor, yo de ahí no dice bono de vendedor, dice bono de constructor, qué interesante, entonces van como de la mano uno del otro, o sea que si nosotros aprovechamos el bono de constructor, nos pagan más por lo que tenemos que aprender a hacer, y es aprender a construir la red. Yo lo que le puedo contar es que, gracias a que encontré ese tema dentro de la guía, le pude poner fecha al día que yo me quería retirar del municipio, porque decía, yo le escribí, yo dije, en junio del 2004 yo tengo que retirarme del municipio, pero enfocado a dedicarle por lo menos una o dos horas al negocio, el tiempo que yo podía acordar por los compromisos de trabajo, pero le puedo decir que hacerlo todos los días, Rafael me decía siempre, Charlie, un poquito todos los días, un poquito todos los días, un poquito todos los días, y le doy gracias a que esa mentoría me ayudó a enfocarme a que ese poquito de todos los días, me iba llevando al resultado, y lo más importante que yo le recomiendo a cada persona que trate de iniciar en un concepto de proyectos como son las redes de mercadeo, es que en este caso con nuestra empresa es vital el sistema, a nosotros lo único que nos ha cambiado es la forma de compartirlo, que ahora antes yo me montaba en comprar un boleto, yo iba a Italia, iba a Panamá, iba a Estados Unidos, hoy día pues con la magia de estos medios, podemos viajar todos los días visitando gente de cualquier lugar, porque los fundamentos no han cambiado, yo digo que con lo básico se llega a lo máximo, el que mucho lo explica lo complica, y entonces yo uno de los detalles bien importantes que veo que es seguir los pasos del sistema, a veces se ven tan sencillos que no creemos que funcionen, pero créanme que sí funcionan, la gente me pregunta, Charlie, ¿por qué hay que hacer una lista? y como dice Juan Rosado, ¿por qué es lista? ya está lista, entonces tú escribe los nombres, es como cuando tu pareja te dice, tu esposa o tu esposo, te dice mira ve a la tienda, y tráeme leche, tráeme pan, tráeme huevo, y de momento tú vas sin una lista, y ¿sabes qué sucede? que cuando llegas, sin la lista, de momento traíste algunas cosas, y se te quedaron las que verdaderamente te mandaron a buscar, pero si vas con una lista, así vas a llegar, y por eso es importante aplicarlo, aplicar los pasos, y en el proceso identifica, mira, a pesar de que cuando yo comencé, quizás no tenía mis sueños claros, no los tenía claros, pero en el proceso del hacer, en ese proceso del hacer, fui clarificando cosas que me hubiesen gustado alcanzar, o sea, cosas que yo podía alcanzar, si yo aprendía a crear los números, que necesitaba para lograrlo, y a veces, pues por la limitación, quizás de lo que estaba acostumbrado a ganar, no me atrevía a tener otras cosas, pero gracias, a que tenemos una gran compañía, con un excelente y extraordinario plan de incentivos, creo que cualquier persona puede soñar, de acuerdo a los números que quiera perseguir, usted que ponga el número que usted quiera, usted es el creador de su propio ingreso, y mucha razón, siempre tenía el doctor Emilio Nevares, cuando me decía, Charlie, tú no vas a hacer el negocio, yo de decir, que está endeudado soy yo, o le decía a Rafaela también, el que tiene los nueve préstamos, soy yo, no es él, claro que soy yo el que lo tengo que hacer, y él siempre decía, el que lo va a hacer es la persona en la cual, en la que te vas a convertir, en la que este sistema te va a convertir, dice, todavía los líderes grandes no han entrado, pero prepárate para cuando ellos lleguen, que tú estés listo. Muy importante que te suscribas en el canal, ponle al final de este video, abajo la pantallita en suscríbete, marca la campanita para que recibas notificaciones de nosotros continuamente, y